En esa arrepentida vienes pidiendo perdón Diciendo que me quieres ha sido tu primer amor Ya no quiero tus labios porque otros lo han besado Y el amor que te tenía con tristeza lo he olvidado Fuera de mi, ya no quiero Pero tu querer en mi mente Te he borrado, ya no quiero Es a tu lado Fuera de mi, ya no quieres Pero tu querer en mi mente Te he borrado, ya no quiero Eres parte de mi vida Te he llevado a mi corazón Te di toda mi riqueza Y me pagaste con dolor Por tus penas locas de sangre Y el sentimiento en tu corazón Y ahora vive sufriendo Como he sufrido yo Fuera de mi, ya no quieres Pero tu querer en mi mente Te he borrado, ya no quiero Besar tus labios Fuera de mi, ya no quieres Pero tu querer en mi mente Pero tu querer en mi mente Te he borrado, ya no quiero Besar tus labios Después de un largo tiempo Quiere de nuevo mi caricia Y vive en el pasado Y vive en el pasado Y está fuera de mi vida Ya no quiero tus labios Porque otros no han pensado Y el amor que te tenía Con tristeza lo olvidó Fuera de mi, ya no quieres Pero tu querer en mi mente Te he borrado, ya no quiero Besar tus labios Fuera de mi, ya no quieres Pero tu querer en mi mente Te he borrado, te he borrado Ya no quiero, no Besar tus labios